Put it on me, yeah, put it on me Todo lo haces muy más money through me Y para un negado te haces lo yi, la yi, la yi Hino a ti yi, la yi, la yi, la yi, la yi Sorry, yo Estos otros giros a mí me ponen Party, party, yo Kamiya de lo ganó como si es Sorry, 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 yo Hay muchas gracias, las palabras Mi mente no viene en el verano Me pide a tu money y esti está en el pán de mi No quiero hablar con la palabra, no quiero decir algo Solo no se puse, no me puse, no me puse Si te puse, no me puse, no me puse Si te puse, no me puse, no me puse Ahora que me puse, ahora que me puse Prosfero la pauta, mas suftaran la liga Y haces las peñidias, me pierdes nita Cada rosa me hañado como si era ecstasy Odicé, te lo odias, por mi no jea Odicé a mi ni poriromi, poriromi Todos veo a ti, como es para el drome Poriromi, poriromi, poriromi Para donde está deslugy, la gila ya Yo no se vado a los gatos poops o shorty, shorty, shorty Tus altos guías a mí na por mi party, party Cambiado este ganeo por si se shorty, shorty, shorty Ibarguna gatos a deslogí